En este videotutorial aprenderemos a utilizar las referencias cruzadas para crear un vínculo que nos dirigirá a un marcador o a una imagen determinada. Partimos de que tenemos definidos una serie de marcadores y varias ilustraciones tituladas. Vamos a construir un texto que irá enlazando con ellos. Nos situamos en la ficha Referencias. Y pulsamos el botón Referencia cruzada. Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo. En él, deberemos escoger el tipo de elemento que vamos a referenciar. En este caso, un marcador. Veremos una lista con los marcadores del texto. Deberíamos asegurarnos de que está seleccionado el adecuado antes de insertarlo. Se insertará el texto correspondiente al marcador. Si colocamos el cursor encima... Apreciaremos que se trata de un enlace por la forma del cursor. Y un mensaje nos indicará que debemos pulsar Control y hacer clic para seguir el vínculo. Vamos a seguirlo. Ahora estamos situados en la página a la que apuntaba la referencia. Volvemos de nuevo a la última página para crear una nueva referencia, pero esta vez a una ilustración previamente titulada. Escribiremos un texto introductorio, aunque realmente no sería necesario. E insertamos la referencia exactamente igual que antes. Esta vez, el tipo que escogeremos será ilustración. Y así se listarán las ilustraciones tituladas. Seguiremos la referencia como antes, con Control-Click. Hemos aprendido a crear referencias cruzadas a distintos tipos de elementos.